El reciclador Día 14 de la obra y continuamos acá a pleno, a pleno. Hoy hay un poco más de eco porque hemos limpiado todo. La idea para el día de hoy, si todo nos acompaña bien, tenemos para hacer, tirar las fajas y hacer el contrapiso del baño. Tenemos para terminar de hacer la prueba hidráulica del agua que ya estaba toda lista pero nos faltaba terminar de conectar un puntito. Vamos a tratar de ya ir tapando todos los caños que están en la cocina al aire libre para empezar a hacer los revoques. O parte de ellos. Y vamos a comenzar, yo voy a comenzar a trabajar con la herrería. Voy a seguir trabajando, mejor dicho, en lo que es el ventanal del cuarto. Ya voy a empezar a soldar todas las bisagras para armar las ventanas de lo que va a ser ese ventanal de vidrio repartido. Muchas cosas por realizar. Manos a la obra en este momento. ¡Gracias! 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 living, miren como ha quedado toda esta zona del living, hemos despejado todo, hemos sacado todo el material, todas las bolsas que teníamos de arena, las bolsas de cemento, todo, todo, todo porque mañana ya vamos a comenzar con la canalización de la electricidad entonces tuvimos que liberar espacios ustedes recuerden que yo les había dicho que muchas veces en la obra tenemos que estar todo el tiempo reubicando los espacios, sobre todo cuando se trabaja en lugares reducidos y eso que hace, nos evita accidentes y nos da un mejor campo de visión para que podamos trabajar sin ningún tipo de problema, bueno va tomando color esto, vieron como ya de a poquito, una vez que uno sale de las instalaciones, de lo que son los desagües el agua, el gas y bueno, ahora falta electricidad ya la cosa empieza a tomar un poco de color porque los revoques ya empiezan a aparecer, así que ya se pone mucho más lindo vamos a ir para el lado del baño a ver como estuvimos trabajando en el día de hoy y todo lo que pudimos realizar con esto en el baño hemos hecho un montón de cosas en principio pudimos terminar las fajas yo recuerdo que en el día de ayer les había dicho que nosotros íbamos a poder hacer las fajas pero no la carpeta, porque para hacer la carpeta necesitamos que la faja esté seca ya habíamos tirado los puntos en el día de ayer fundamental para poder tirar las fajas hoy y después lo que hicimos es armamos todo el contrapiso hicimos la mezcla del hormigón como yo les expliqué la proporción del hormigón ustedes ya la saben si no pueden ver el tutorial que está apareciendo a continuación en donde yo hablo sobre todas las proporciones de los morteros más utilizados en las obras luego lo que hicimos también es toda la parte de la previa hidráulica chequeamos nuevamente algunas cuestiones de los desagües y ya pudimos tapar todo el piso lo hemos dejado listo para la colocación de la carpeta que la vamos a hacer el día de mañana vamos a comenzar a colocar la carpeta estamos con la parte de los ventanales esto ya nosotros lo habíamos colocado habíamos amurado los marcos los otros días de hecho acá tengo el otro marco que todavía no se ha amurado pero lo que empezamos a hacer yo empecé a soldar lo que son las bisagras la forma de hacer las puertas lo más fácil siempre es primero hacer estos parantes que son donde van las bisagras que es lo que nos va a nosotros a dar la apertura de la puerta la del de un lado y el del otro lado y lo que hago es los coloco arriba de unos suplementos para tener siempre una luz ustedes imagínense que el hierro muchas veces se curva porque viene así porque el hierro no es un material que está rígido 100% entonces siempre es bueno darle unos 3 o 4 milímetros arriba y unos 3 o 4 milímetros del lado de abajo de esa manera ustedes se van a asegurar que la puerta va a poder abrir y cerrar sin ningún problema luego estuvimos punteando bien colocando nivelando todas las bisagras y ya las tenemos colocadas nos faltan amonarlas el día de mañana vamos a terminar de amonarlas para que esto cierre bien abra bien y vamos a terminar de armar todo lo que es la parte de la puerta la parte de arriba el otro lateral digamos las dos hojas y la parte del ventanal de abajo pero bueno hoy hemos hecho ya lo más complicado bueno como han visto ha sido un día super recontra hiper productivo mañana seguramente volveremos a las tinieblas al polvo porque tenemos que canalizar así que no va a salir un montón de revoque de la pared y seguiremos avanzando seguramente haremos la carpeta del baño un poco esa es la idea y seguiremos avanzando con la herrería mientras tanto por el día de hoy hemos finalizado así que recuerden si a ustedes les sirve este tutorial les sirve este video pueden suscribirse a nuestro canal de youtube también nos pueden seguir por el instagram maxarauco.elreciclador y por el facebook también en donde tenemos un grupo en donde ustedes se pueden contactar con otras gentes y bueno evacuar sus dudas algunos problemas de construcción que tengan hay mucha gente que se está sumando a este grupo y entre ustedes mismos se pueden interconectar así que les mando un saludo enorme y nos vemos próximamente con otro video más otro día más de este proyecto de esta obra que le estamos dando a PUR hasta luego chao chau